¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un vídeo muy importante porque os voy a mostrar los 5 mejores mazos para empezar a jugar a Magic Arena en la temporada 2022-2023. ¿Y por qué 5 mazos? Pues muy sencillo porque en Magic hay 5 colores. Así que os voy a traer un mazo competitivo para comenzar en Magic Arena desde el principio. Mazos que funcionen, mazos que sean sencillos de jugar y cada uno de un color individual. Y comenzamos muy fuerte porque comenzamos con el mazo monorrojo agresivo que lleva 0 raras y 0 míticas. De hecho lo estuve jugando ayer mismo en directo y nos fue muy bien con él. Por tanto es el mazo ideal para comenzar absolutamente free to play. El mismo día que te haces tu primera cuenta de Magic Arena vas a poder montar este mazo porque como digo, vuelvo a insistir, lleva 0 raras, 0 míticas. Es muy fácil de jugar. Consiste en jugar criaturas rápidas y tirárselo todo a la cara al rival. Chispas, criaturas, todo el daño, como sea. Bueno, debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo de estos mazos, ¿vale? De los 5 mazos que os voy a proponer. De tal manera que lo único que tenéis que hacer es copiar el texto de esos mazos, venís aquí a la sección de mazos y le dais al botón de importar que tenéis aquí abajo a la izquierda. Vamos a por el segundo mazo. Y podéis estar muy contentos porque el segundo mazo que os traigo hoy lleva únicamente 5 raras y 0 míticas. Por tanto, también es absolutamente Free2Play y lo vas a poder montar sin ningún tipo de problema, sin necesidad de montones de comodines ni de meter nada de dinero en el juego. Es Monoblue Tempo, uno de los mejores mazos de los últimos años que últimamente siempre está presente en el formato y siempre está dando guerra en competitivo. Mazo súper fácil de jugar en el fondo. Tiene criaturas voladoras, tiene contrahechizos que son muy efectivos y un mazo, como digo, ideal para comenzar. Y aprovecho este momento para invitaros a que visitéis mi canal de YouTube, en el cual estáis ahora mismo. No olvidéis suscribiros y darle me gusta a este vídeo si os gusta el contenido. Si además os unís al canal, es una forma ideal de ayudarme económicamente a seguir adelante con mi trabajo. Y os invito a que investiguéis un poco porque tengo literalmente miles de vídeos con todo tipo de información interesante y relevante de Magic. Tops con mejores cartas, mejores criaturas, mejores instantáneos, mejores conjuntos, conjuros, perdón. Tops de todo tipo, historia de Magic, análisis de colecciones, un montón de vídeos súper útiles. Así que no dudéis en pasar por aquí. Vamos a por el tercer color que va a ser el color negro. Mazo mono negro agresivo que está súper de moda y está funcionando muy bien. Este ya sí que no es free to play. Ya desde el primer día no vais a poder montarlo porque lleva 19 raras y 4 míticas. Pero os garantizo que es un mazo ultra competitivo, realmente divertido, realmente bueno. Si os gusta esta temática, os lo recomiendo muchísimo. Y diréis, vale, ¿y cómo me lo monto si soy un jugador free to play y no quiero meter dinero en el juego? Aquí entran los códigos de Magic Arena si no los habéis usado. En mi página web, magicblocktk.com que tenéis aquí delante, hay un montón de secciones. Pero hay una sección en particular que se llama códigos MTGA, Magic the Gathering Arena, en la cual vais a encontrar un montón de códigos que vais a poder utilizar para obtener recompensas. Sobres, cosméticos, un montón de cosas y que no podéis dejar pasar porque esto os ayudará, si es vuestra primera vez en Magic Arena, a conseguir las cartas que necesitéis para completar vuestros primeros mazos. Así que no dudéis en pasar por mi página web, que además de tener la sección de códigos, tenéis un montón de secciones más también súper útiles. ¿Cómo canjeamos estos códigos? Muy sencillo, venís aquí a Magic Arena, le dais al botón de tienda que tenéis en la parte superior izquierda de la aplicación y dentro de la tienda, arriba a la derecha, como podéis ver ahí, tenéis un huequecito en el que pone canjear código. Introducís el código y listo, a correr. Ya tenéis vuestros sobrecitos, montones de sobres como os decía antes. Vamos a por el cuarto mazo, mono verde agresivo, mono green agro. Este mazo está, yo diría, un escalón por debajo de los que os he mostrado antes. Pero si os gusta, adelante con él. Ahora bien, también lleva un montón de raras y de míticas. No es un mazo que vayas a poder montar el primer día. Como digo, no es el mazo más popular actualmente en estándar. Es efectivo, es bueno, funciona perfectamente. Como todos los mazos que os he dicho antes, os los voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción. Y este es un mazo de criaturas grandes. Juegas criaturas, luego juegas criaturas más grandes y al final juegas criaturas gigantes que se van a comer a tu rival totalmente. Y para terminar, mono white agro, mono blanco agresivo. Quizás sea el mazo menos amigable, menos free to play de todos ellos. Está un poquito por encima del verde, pero un poquito por debajo de los otros tres primeros que os he mostrado que son los mejores. Pero si os gusta esta temática, si os gusta el estilo de juego del color blanco y os gusta sencillamente su forma de funcionar, adelante con él, porque es un mazo que siempre está presente en el formato estándar, que es el formato más jugado en Magic Arena, que se juega con las colecciones que han salido recientemente. Y funciona realmente y razonablemente bien. Además lleva algunas cartas tan poderosas como el ejemplar de Serra, una de las mejores cartas de los últimos años. Y cartas tan versátiles y tan útiles como puedan ser el pacificador ungido, Adeline, Thalia o adversario intrépido, que son criaturas que me encantan y hacen funcionar muy bien todo el conjunto del mazo. Y bien, para terminar, deciros que todos los días en este canal de YouTube tenéis un vídeo nuevo en el cual juego estos mazos, o juego otros mazos, o cuento partes de la historia de Magic, o analizamos una colección nueva que acaban de lanzar, o hacemos un top de mejores criaturas de no sé qué colección. Es decir, todos los días vais a tener contenido aquí útil para aprender, para mejorar y para desarrollar vuestras aptitudes en Magic the Gathering, que es un juego muy amplio. No todo es Magic Arena, que es la versión digital moderna de este juego, sino que existe un juego físico, con cartas físicas, existe una plataforma digital antigua que es Magic Online, existen muchas cosas, Magic Arena es un mundo muy amplio, y si te vas sumergiendo en él, te vas enamorando poquito a poco de él, lo vas a disfrutar muchísimo. Así que ya sabéis, todos los días aquí, vídeo en YouTube garantizado. Y además, en mi canal de Twitch, que tenéis debajo del vídeo también en la descripción, vais a encontrarme en directo habitualmente, jugando Magic Arena fundamentalmente, pero bueno, a veces también juego otros juegos como Diablo, o Hearthstone, o algún otro juego de ese estilo. Así que os espero, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!